Hermanos, hermanas, soy Olao V, este es Lía Y andamos reaccionando ¡No, ostras! Hoy venimos con otra reacción de Rey que ya hemos traído la reacción de... PINIFARÍA, algo así, PINIFARÍA PANIFANIRA Bueno, aquí tengo que estar con el nuevo Piste Duki Que está durísimo, también tienen la reacción en el canal Hoy les traemos un tema que nos lo han recomendado bastante que se llama Rey Mente Gitana Ah, ¿el tema está bien bastante nuevo? Yo pensé que era más viejo. Antes de dejarlo con la reacción de decirle lo de siempre, si sos nuevo y les gustan nuestras reacciones suscríbanse, no pueden saber si les gustan porque son nuevos, pero si son nuevos y les gusta esta reacción, suscríbanse Y también sepan que tenemos muchas más reacciones en el canal ya y bueno, también que subimos reacciones todos los días prácticamente, así que vienen muy bien Vamos a darle, Rey Mente Gitana, vamos a darle Me gustan los autos las calles, el dinero, pero muestran ustedes lo que quiero ¡Claro! ¡Ves más trape este pibe! ¡Para, para! Es un año muchísimo que sacó, tiró el estodorante y me gusta comprar y vender los doblegos igual los disfruto si no pego siempre estoy subiendo con mi compañero ando con lo que siempre lo supieron me encanta el auto, la calle, el dinero nena, perdóname si no puedo Uy, que duro hermano, que duro el estibillo ese ¿Me está revolviendo el fernet ese? Bueno, supongo que es un fernet, no sé si es un fernet o una coca Esa es una duramulación de esta hora, son cualquier cosa, es decirlo normal, no se preocupen Ok, esto lo hago para ser normal después con la edición Más o menos Le saco el fernet de la mano, mira Hermano, es muy bueno esto Tiene una banda de flow, le da, le da, le da y le está pegando algo Sí, 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 muy bueno ¡Uy! 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 ¡U! 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 Gitanas 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 Bueno, hablando del tema MUY duro, fuera a jugar, mucho flow Mucho talento, tiene Rey Que siga así porque está dando su fruto y va por más, supongo yo, ¿no? No sé cómo habrá sido la carrera de este muchacho porque no lo conoces ¿Ahora no lo conoces? Mucho talento tiene este muchacho Mucho flow, mucha lírica, también me hace jugar a Saramay pero así como más cebado Claro, más, más, más Tenemos que dejar de grabar ya porque esto se va, se está yendo como algo O sea, tiene mucho flow mucha lírica, te juro No para de largar barra, así Y la verdad es que bueno, teniendo en cuenta lo que conocemos de este pibe que bueno, que es este tema mente gitana de Rey y también el que le sonamos hace unos días Pero bueno, que está con Capifarina que está con Duki y Nopistea Creemos que tiene bastante, bastante futuro, ¿no? Y también tiene bastante talento Y antes que nada, también sí, nos ven medio raro y en un cumple en estas últimas reacciones porque la estamos grabando re tarde a las 5 de la mañana Toda se ha ido hasta las 5 de la mañana Pero bueno gente, esa fue la reacción de Rey Mente Gitana, esperamos que les haya gustado Si les gustó, como siempre, ya saben, dejen un me gusta, suscríbanse que eso ayuda a una banda, y nos vemos en la próxima reacción gente Chau 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 Chau